Hola, ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy, sí, estás viendo a Carolina, Carolina, nuestra caro, nuestra Carolina Dales, Miss México dos mil veintiuno, Miss, Miss México dos mil veintiuno, y estamos, estamos al aire, estamos en vivo, porque, bueno, ¿Qué te parecería? ¿Qué te parecería que te mostrara su primer certamen? ¿Te gustaría? Corría ya el año del dos mil catorce, donde Carolina Vidal es, era estudiante del Cebetis doce, en la especialidad de laboratorista clínico, donde hoy, donde hoy nunca imaginó que este sueño se convirtiera en realidad, ir cambiando de bandas, una situación complicada, difícil, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, pero bueno, hoy Carolina es nada más y nada menos que nuestra Miss México dos mil veintiuno, y bueno, hoy a título de homenaje, agradecemos desde luego a la cortesía del ingeniero Abraham España y de Daniel Martínez Mendieta, las imágenes de aquellos ayeres del dos mil catorce, que recuperamos, que sacamos ahí del archivo de la de la web, de la página web, así que, de lo que viene siendo el ciberespacio, para poderte llevar este, este compilado, esta, esta compilación hoy de Carolina, así que, ¿quieres ver a Carolina? ¿Quieres conocer su primer certamen? Pues bueno, quédate con nosotros un momento más y bueno, ya sin más preámbulo, vámonos, vámonos, vámonos a conocer ese ese es el primer no, ese primer momento allá en el dos mil catorce, dos mil catorce, y bueno, una señorita con diecisiete años de edad incursionaba en el certamen de belleza, hacemos este video pensando en todas aquellas niñas, en todas aquellas señoritas, en todas aquellas princesas del hogar, que tengan esa aspiración, que tengan ese sueño de querer vivir, de querer participar, y de que vean que se puede, que se puede con trabajo, con con dedicación, con estudio, con esmero, y bueno, vamos a escuchar lo que decía Carolina en aquellos ayeres, en el dos mil dos mil catorce, así que te invito a compartir, comparte, 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 que se note el apoyo a Carolina Vidales, a nuestra Carolina, y vámonos con este, con este videíto que hicimos hoy para ella. Caro, con mucho cariño, desde Jiquilpan, Michoacán, tu tierra para el mundo, venga, Carolina Vidales, Miss México dos mil veintiuno. Carolina, coméntanos, ¿de dónde eres? De Jiquilpan. De Jiquilpan, igual, ¿por dónde vives? Vivo, ¿por cuántos días? Ah, yo vi alguna vez por ahí, bueno, pues saludos a toda la gente que nos ve, coméntanos, ¿qué color eres? Azul, azul, para que nos apoyen. Muy bien, ¿por qué quieres ser reina del Ciencias de Marcos? Más que nada, porque ha sido un ingreso que he tenido, ya por bastante tiempo, y me encantaría poder representar a mi ¿cuánto? Uy, ¿cuánto midas? ¿Y que va? Unos 34. Bueno, coméntanos, ¿qué experiencias antes de mi nacido? ¿Has ido viendo tus ensayos, tus compañeras, tus personas desde el Ciencias? Pues ahorita me han gustado mucho, me he divertido mucho con mis compañeras, hemos tenido la oportunidad de convivir, de aprender a caminar, muchas cosas que sí, he escuchado mucho. La sesión de conozco, escuchar, a veces, y todo esto es esta experiencia. Y, pues, realmente, ya quedan pocos días, prácticamente, tres días, o sea, miércoles, y bueno, pasarlos por nuestras redes sociales. Saludos. Y, pues, no sé, pasarlos para. Para mi familia, para mis amigos, mis conocidos, todos los que nos estén apoyando, y ahí esperamos verlos el sábado. Coméntanos, ¿a qué estudiaste? En el 72. ¿En el 72? ¿Qué estudiaste? La especialidad de laboratorista clínico. ¿Qué se me hace? Texto. Texto. No, ya de la salida. Ya, ya vamos a salir. Muy bien, pues, muchísimas gracias y nos vamos a pagar la semana. Mi nombre es Carolina, color azul, te esperamos este sábado, primero de marzo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Cuéntanos un poquito, Carolina. Cuéntale a las personas que no te conocen, ¿quién es Carolina Vidales? Bueno, yo soy Carolina, tengo 17 años, soy originaria de Gilpan. ¿Tus papás quiénes Son? Mi mamá se llama Elvira, mi padre David. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos, Damián y David, y una hermana Valeria. Eres lo más grande, la chiquita. Sí, lo más grande. La chiquiaba. Y dice que sí. Lo bueno que lo reconoces. ¿Dónde estudias Carolina? Cuéntanos. Actualmente estudio en el CBTIS 12, especialidad de laboratorista clínico, ya mi último semestre. Dina Carolina, ¿qué fue para ti esta experiencia, este certamen? ¿Qué fue para ti? Definitivamente fue como un logro más en mi vida. Me divertí muchísimo. Conocí a muchas compañeras y fue muy divertido. ¿Con cuál de ellas te hiciste más click, como que hiciste más comunicación con ellas? En realidad siento que con todas. Hubo algo especial que me hacía llevarme bien con todas. Y sin embargo con la que más conviví fue con Andrea. Se me hizo muy linda la que ganó simpatía. Muy linda esa. Para los que no la conocen, ¿verdad? Aquí estamos viendo imágenes Carolina. No sé si ya te había tocado ver. Creo que es cuando nombran la ganadora que fuiste tú. ¿Qué sentiste en ese momento Carolina? Cuéntanos. ¿Qué te pasaba por la cabeza en el momento que dijeron la ganadora es Carolina Vidal? ¿Qué sentiste? No, la verdad súper sorprendida. Te quedaste en shock. En shock, pero muy emocionada. ¿Te sentías los nervios? ¿Te sentías todo? ¿Qué onda? ¿Qué nervios? Porque la verdad las cuatro chicas que quedaron de finalistas, la verdad todas estaban muy guapas. Hubo muchísima competencia esta vez. Y pues qué padre que hayas ganado tú. Para ti el próximo sábado serás coronada. ¿Cuáles serían tus primeras acciones como tal? O sea, ya siendo ya, ya eres reina, pero oficialmente no, porque todavía no te dan la corona hasta el sábado. ¿Qué va a ser para ti que te entreguen la corona? Es una gran emoción que la verdad se me hace eterno. Ya quiero que llegue el sábado, ya quiero tener mi corona y así ahora sí ser reina de Superman y poder representar a mi pueblo. Claro que sí, nuestro bello pueblo mágico, ¿no? Que va creciendo cada día más, vemos muchísimo turismo últimamente y la verdad, no sé si te ha tocado Carolina venir a la plaza. Qué bonito se siente venir ver todos los cafés llenos con tanta gente, ¿no? Mucha gente visitándonos. Sí, es padre, sería padre que tú como representante nos pudieras atraer más el turismo, ¿no? No, claro que sí. Sí, algo que tú quieras agregar Carolina, para nosotros es muy bonito que estés aquí, hay nada que ver. Creo que no has estado en ningún otro programa. Algo que quieras agregar, algún agradecimiento a tu familia, a Arturo, a Martín, a tus compañeras, no sé, algo que tú quieras agregar. Claro que sí, pues es un honor para mí estar ahorita con ustedes. A todos los que estén viendo, un saludo. Gracias a todos por haber formado parte de esta experiencia. Muchas gracias a Arturo, que sin él, pues a lo mejor no hubiera podido llegar a lo que llegué, a mi familia y a nada que ver. Gracias, claro. Por último, invita a nuestro público este sábado, que será tu coronación. ¿Nos puedes decir la hora, dónde será? Claro que sí, se llevará a cabo en el estadio 18 de marzo, me parece que a las siete y media, para que ahí nos la estén apoyando. No, no, más que nada. Pues muchísimas gracias, claro, por estar aquí con nosotros, esperamos tenerte ya con tu corona, para que no la presumas, claro. Bueno, pues vamos a platicar también con tus compañeras, que ya son tus compañeras, pues vamos a platicar un poquito con ellas de lo que es Expoferia, que yo creo que más adelantito también te van a mandar a ti. Sí, ahí se hace, mira, ahí está diciendo Arturo que sí, tras de cámaras, pues las mejores de las vibras, Carolina, para esta nueva etapa que vas a comenzar, que es muy bonita y emotiva, y pues la mejor, la mejor de las vibras para ti. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Bien amigos, pues bueno, este fue el primer certamen de Carolina Vidales, allá en el 2014, así que amigas, amigas, amiguitas, señoritas, anímense, la verdad es una experiencia que le cambió la vida a Carolina, así que pues espero próximamente todas nuestras amigas se estén animando, a participar en nuestro en certámenes de 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 su pueblo, de su comunidad, y pues bueno, decirles gracias, no me resta más que agradecerles, soy tu amigo y servidor Carlos Flores, hoy desde el centro de operación de Carlos Flores, fotografía, gracias, agradezco el favor de tu presencia, agradezco el favor de tu preferencia, gracias por las imágenes a treinta y cuatro TBC, ya Daniel Martínez Mendieta de nada que ver de aquellos años, de aquellos ayeres del dos mil catorce, ya ahorita Carolina, pues bueno, ven lo que se ha convertido, así que chicas, chicas, si se puede, venga, vamos y vamos a apoyar a Carolina, vamos a seguir echándole toda la buena vibra, y ella, como lo dijo, lo único que quería era poner en alto el nombre de su pueblo, representar a Jiquilpan, y yo creo que Dios le escuchó, yo creo que toda la preparación que ha tenido, le ha servido, y hoy, hoy está representando a nuestro hermoso Jiquilpan Pueblo Mágico, así que, gracias, estamos contigo, hasta la próxima.